Estados Unidos admitió que Bin Laden fue asesinado cuando se encontraba desarmado, pero que lo hicieron en realidad porque trató de resistirse. Eso por un lado, pero también hay declaraciones de una hija del líder de Al Qaeda, afirmó que a su padre lo capturaron vivo y luego lo ejecutaron. Mientras que Washington aún no resolvió si difunde o no las imágenes secretas del cadáver de Osama Bin Laden, la versión oficial sobre el denominado operativo Jerónimo, por el que el líder de Al Qaeda fue asesinado el domingo, suma más contradicciones. El presidente Barack Obama había afirmado que en la residencia cercana a Islamabad hubo un tiroteo y que Osama fue baleado en la cabeza. Pero en conferencia de prensa, el vocero de la Casa Blanca, Jake Carney, sostuvo que al ingresar el comando de élite, Bin Laden estaba desarmado. En el asalto a sangre y fuego también murieron Khalid, un hijo de Bin Laden, otros dos hombres y una mujer, en tanto que la esposa del hombre que Estados Unidos buscaba desde hacía 10 años fue baleada en la pantorrilla. Aboard the USS Carl Vinson, the burial of Bin Laden was done in conformance with Islamic precepts and practices. The deceased's body was washed and then placed in a white sheet. The body was placed in a weighted bag. A military officer read prepared religious remarks, which were translated into Arabic by a native speaker. After the words were complete, the body was placed on a prepared flatboard, tipped up, and the deceased's body eased into the sea. That's the narrative that I can provide to you today. Este jueves, Obama hará un homenaje especial en la zona 0, donde estaban las Torres Gemelas en Nueva York, para celebrar el éxito de la incursión militar en Pakistán, a cargo de 20 comandos, que descendieron de un helicóptero y en 40 minutos mataron a Bin Laden y se llevaron el cuerpo. Un misterio que a tres días del crimen, crece. Un misterio que a tres días del crimen, crece.